Cuando estés frente Cuando estés frente, no te pongas a llorar Con su poder Dios lo abrirá Y en seco tú cruzarás Que tus batallas pelearán Como cigantes vencerán Si confías en su amor Tú serás un vencedor No le digas al Señor Qué grandes son tus problemas Dile a tus problemas Cuán grande es el Señor No le digas al Señor Qué grandes son tus problemas Dile a tus problemas Cuán grande es el Señor No le digas al Señor No le digas al Señor No le digas al Señor Cuando estés frente al fierro mar No te pongas a llorar Con su poder Dios lo abrirá Y en seco tú cruzarás Que tus batallas pelearán Tus gigantes vencerán Si confías en su amor Tú serás un vencedor Tú serás un vencedor No le digas al Señor Qué grandes son tus problemas Qué grandes son tus problemas Dile a tus problemas Cuán grande es el Señor Cuán grande es el Señor No le digas al Señor Qué grandes son tus problemas Dile a tus problemas Cuán grande es el Señor Dile a tus problemas Dile a tus problemas Do 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 Do